Hola amigos, los saludos desde el Museo de Historia Natural del Smithsonian, todavía aquí en Washington D.C. Y estoy admirado porque viendo todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las fuerzas, nuestra fe nos remonta el Creador. Y estoy maravillado, estoy en la sala de minerales, dándome cuenta como, porque esto nunca lo había pensado, pero me estoy dando cuenta en esta sala de minerales como hasta para crear las piedras Dios se lució. Vean si no. Una obra de arte. Y son minerales en bruto. ¿Qué tal esto? Vira, lazulich. Ah, lazulich. No, soda, vinch, vira. La pezla. Díganme si no es para quedarse maravillado. Y son piedras, podríamos decir, son piedras. Vean esta otra. En fin, yo aquí maravillado, se los quise compartir, por favor. Gracias. 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 Gracias.